Se acaba de estrenar el episodio número 88 de Eructitos del Cine y hablamos del Cisne Negro. Ahí les va un Eructitos en corto. El 2010 nos dio esta joya y esta actriz que se ganó un Oscar. ¿Quién es? Pues Natalie Portman, obvio. Ella es Nina, una morra que vive acomplejada, bajo el yugo de su madre y además de que no ha tenido una vida desarrollada como la mayoría de los jóvenes. Por eso siempre la vemos así de rosa, toda flaquita, menudita, porque pues también es bailarina y todos los desordens, alimentos que tenía, ¿no? Y esta es su jefa que siempre está metida en todas partes y es una bailarina de ballet frustrada porque abandonó su carrera para tener a su crío. Entonces el día de hoy quiere vivir a través de su hija, dándole y presionándola para que sea una buena bailarina. Lo hace también esta actriz que dices, ya no mami. Ella es Lily, que es como el alter ego de Nina, como la persona que quisiera ser como la que...